Hoy revelaron imágenes del accidente fatal de un autobús escolar en Texas ocurrido el viernes pasado. El vehículo iba por su carril de regreso del zoológico cuando un camión de cemento en sentido contrario lo impactó. El autobús se volcó con 44 niños de prekínder y 11 adultos. Otra cámara muestra cómo otros conductores se detienen para tratar de ayudar a las víctimas. Por el choque murió el niño Ulises Rodríguez Montoya de 5 años y Ryan Wallace, un estudiante de doctorado que viajaba en otro vehículo.